Los proyectos de asfalto suelen emplear una combinación de compactadores de doble rodillo y máquinas con únicamente neumáticos. Por un lado, las máquinas con dos tambores vibratorios suelen proporcionar la fuerza bruta de compactación sobre la capa asfáltica caliente, mientras que los vehículos que emplean únicamente neumáticos contribuyen al acabado final de la última capa, mejorando su densidad, reduciendo los vacíos y perfeccionando el acabado. Existen máquinas de compactación con un diseño que incluye un rodillo vibratorio ubicado en la parte frontal del equipo y una serie de neumáticos posicionados en la parte posterior del vehículo. A estos se les conoce como compactadores combinados o mixtos. Esta configuración brinda las siguientes ventajas. Disminuyen los costos para contratistas que no pueden poseer los dos tipos de compactadores habitualmente empleados en proyectos de asfalto, proporcionan una potencia de compactación en el rodillo frontal y la capacidad de acabado en la parte posterior, aumentan la rentabilidad al terminar una obra en menos tiempo sin la necesidad de emplear múltiples equipos, a su vez que reducen los costos por almacenamiento, operación y traslado en los que se incurrirá al utilizar una combinación de máquinas de compactación. En un menor número de pasadas obtienen resultados deseados en comparación a combinaciones de equipos con un tamaño similar y mejoran la tracción en pendientes en comparación con los equipos de doble rodillo. Las ventajas listadas anteriormente suelen ser aplicables únicamente a proyectos pequeños que no requieren una alta producción. Por otro lado, los puntos débiles de este tipo de máquinas serán. Un tambor liberatorio único no suele proporcionar las fuerzas de compactación suficientes en entornos específicos como lo son la pavimentación de carreteras. No es una máquina de aplicaciones universales en compactación de suelos como algunos fabricantes aseguran. Suelen enfrentarse a desgaste significativo en los neumáticos, especialmente en superficies granuladas. La producción de un solo equipo combinado no es equiparable a las dos unidades independientes. Si bien los compactadores combinados son una excelente herramienta, deberás analizar su costo-beneficio en función de la producción. Hasta aquí ha llegado el video de hoy, recuerda si les has comprar o rentar maquinaria, contáctanos en pantalla aparecen nuestras direcciones.